Luego de que la comunidad internacional definitivamente no apoyara la propuesta de mantener el crudo del ITT bajo tierra, el presidente tomó la decisión de iniciar los trabajos para aprovechar el recurso en beneficio de las ecuatorianas y los ecuatorianos. No era caridad lo que pedíamos, era corresponsabilidad en la lucha contra el cambio climático. La tarea de explotar el petróleo de los campos Tambococha, Tiputini e Ixpingo, que conforman el bloque 43, el jefe de Estado le encargó a Petro Amazonas de Pé, que desde enero pasado es la única empresa pública encargada de la exploración y explotación de hidrocarburos en 14 bloques en la Amazonía y tres en el litoral. Su producción de crudo supera los 333 mil barriles diarios de crudo, con la utilización de tecnología de última generación enmarcados con su modelo de gestión ambiental y social sustentables, que minimiza el impacto ambiental. En el desarrollo del bloque 43, Petro Amazonas de Pé seguirá la técnica aplicada en el campo Pañacocha, donde opera con certificaciones ISO 14001 y OSAS 18001, e implementando tecnología que minimiza el impacto ambiental. No se construirán vías de acceso, ya que este será por vía fluvial y aérea. Se construirá un sendero ecológico en las zonas de operación. No habrá mecheros ni ruidos. Todo el petróleo será tratado fuera del Parque Nacional Yasuní. Se utilizarán áreas mínimas en plataformas y se usará perforación en racimo. Los aproximadamente 920 millones de barriles de reserva que tiene el bloque 43 servirán para atender las necesidades sociales de las comunidades cercanas al proyecto y, en general, para el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes.